El Alcón 1 patrullando Siloé en la Feria Comunera de la Comuna Número 20, este es Siloé 7.0 de la Comuna Número 20 entero, 28 de diciembre de 2017. Tiene los patrullajes aéreos del Alcón 1 acá en Siloé, en el marco de la Feria Comunera, acá en la Comuna Número 20 de San Coruete. La Feria Comunera, Comuna Número 20, le va dando la vuelta por el mirador, por la nave.